La neta empieza muy poquito y termina... Yo le dije, ¿por qué me voy a marchar ya? A ver qué hablar. Una última pregunta. ¿Cómo era el relacionamiento de las personas nuevas, de los jóvenes, hace tiempo, por ejemplo, para enamorar, casar? ¿Cómo era? Bien, todo igual que es, ahora más o menos. A ver... Antes había vergüenza, ahora no hay. Había una relación de pareja por cuatro años, o cinco, o dos, o tres, y luego, así. Aquí era... Nos hicieron así, era tres años, cuatro años, según. Es que la mujer que tenía, me llevé cinco años de relación. Yo cinco años me casé. La mujer es de aquí. No, yo no soy de aquí. ¿No, usted de dónde? Soy de Santo Domingo. ¿Ah? Santo Domingo. Falei que la señora Gloria, ¿conheces? ¿Tienes la señora Gloria? Sí. ¿Lá en Santo Domingo? Sí, sí. De la misma, más... 20 minutos. Eso lo logró. Claro, oiga tú. Anda, como que estés... Ah, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Gloria, a Sofía... Y... Y... Y para de cantar, él era más recta, ¿verdad? Sí. Era un crío fácil que nacía en la fila, y luego me crié al día a Santo Domingo y tengo que valer para el norte. Luego se va a valer con mi tía. ¿Esa mujer es de aquí? La miña mujer es de aquí. ¿Y tiene hijos? Tengo tres filas. ¿Y con él en qué lengua habla? Falei español. Soy español. ¿Por qué? Porque... Ella sabe hablar portugués, pero... Porque luego las filas nacieron en el norte. Porque me casé vindo para acá, me dejé aquí a Noiva, y me valía a trabajar para allá, como tía. Y entonces me vim casé, y los 15 días de casada me valía para allá, para Bilbao. Y entonces, los tres filas que tengo, nacieron allá. Como era de esas cosas que hay ahí, esas dos cosas son los de un neto detrás y los de la fila del mío, la miña Jolie. Y luego está una pequeña que tengo ahí, la más moza, que esa es psicóloga, y esa tiene un niño de 8 años. Y luego está la mayor, la mayor está... ¿Tú no sabes hablar portugués? No. La mayor está embatesado. ¿Tú sabrás también? ¿Qué? Que es físico. ¿Tú sabrás hablar portugués, no? Yo fui yo el día de carrera. Y entonces estudiaron, y ahí ando. Hasta que no quise estudiar, hasta donde dice ahora Manolo, que su marido que tenía, habló con otro, con otra, que tenga, y ahora también ya se paró de otra. Lo dejaron para él una paga de 400 euros mensuales, y agarró y abandonó una mujer, y dos hijos que él le hizo. ¿Qué pasa con la vida? La golfería, la golfería, y ella, la mujer, es igual contra cualquier cosa, ¿cómo está? ¿Está en el mismo sitio? ¿Está? ¿Cómo está? ¿Más bonita? ¿Más fea? ¿Milhor o no mejor? ¿O peor? ¿Cómo está? Si eso luego es para una amigadilla solo. ¿Eh? ¿Tiene para danzar aquí? ¿Eh? ¿Para danzar aquí? ¿Eh? ¿Para danzar acá? ¿Para danzar acá? Por varios, eso? Sí. Mira, aquí tenemos hecho aquí, 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 aquí. Pues de vez en cuando hay ahí una danza, ahora en la casa de Cororo, ¿eh? ¿Y antes? Antes ahí, y allí en un paseo que hay ahí donde está, viste ya a igreja donde está, viste a igreja, al fondo, al fondo de esta, de esta rua, lá al fondo, a este lado hay una igreja, y hay una praza, y allí, valíamos la ley. ¿Y cantaban también? Y también. ¿Y qué cantaban? ¿Lembran? Bueno, un poco el español, como se canta aquí. ¿Español o portugués? No, español. ¿Todo la música española? Música española. Aquí vengan muchos coros de Portugal, coros y danzas, vengan acá a bailar y a cantar con gente de aquí portugués, o sea, española. Sí, ¿no? Aquí, aquí, este, 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 tú aún sabes alguna cantiga portuguesa, ¿no? ¿Quién? ¿Tú aún sabes alguna cantiga portuguesa? ¿Cópla? 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 No, Cóplepa no, cantiga, portuguesa. Ah, un fado, ¿no? No, un fado es otra cosa. Eso era, un fado es portugués. Eso era, a puerta de la raparilla se empenaba en el dos. Un fado portugués. Esta sabía yo. Dicen que la a Lisboa es cosa buena. Andan unas raparillas, que salen cortes y pernas a velas. Rapazes, no se capas. Entonces, yo sabía yo. Luego otra. Claro. Otras días. 93 años. Tengo que cuidar de que tú, 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 tú. tú, 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 tú. tú, tú, tú. tú, 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 tú.